Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo se viene algo muy chulo, la verdad Pero en el trayecto en el que vamos a ir a recoger ese bichito En el que os quiero enseñar, que ya habréis visto seguramente en el título Y en la miniatura, no voy a llevar cámaras Así que las cámaras van a ir a partir de que lo recojamos Vamos a ir con la peque, aquí la tenemos Así que nada, vamos a ir a recoger el bichito este que vamos a recoger Y ya vienen las tomas, los vídeos, la información y vendrá todo Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí Recordad suscribiros, vamos a dar paso a la intro Y nos vemos con el bicho, chao Vale, pues nada, me voy ¡Vamos! ¡Viol, voamos! ¡Vamos! ¡Vamos! bueno compañeros llevamos la multistrada V4 entre manos esto es apasionante niños madre mía, no me veo en los espejos, esto está muy alto apenas llego apenas llego de puntillas vamos a ver si pillamos un poquito de carreterita por ahí detrás y aparte también ya paramos y le ponemos las demás GoPros si raro se siente el motor V4 tío, no tiembla no hace nada sensación más extraña la llevo todo cerrado si vaya quick shift chaval, que suavidad este pez es el que llevo para arriba dios, que amplitud de espejos chaval se ha quedado en el modo tori loco vaya bicho nene vaya bicho apenas llego madre mía niño madre mía niño bueno para pasar por aquí entre los coches parece que pasamos que comodidad de moto dios mío si es que llevo dos kilómetros y ya me está gustando demasiado muy buenas compañeros aquí tenemos la presentación de esta Ducati Multistrada V4 el modelo S es el que estamos probando tenemos una pantalla TFT a color con cuatro modos de conducción Urban Touring Sport y luego el Off-Road tenemos asientos calefactables puños calefactables puedes regular desde la piña todo lo que es el tema de pesos y altura vale para llevar un pasajero dos pasajeros dos pasajeros más maleta un pasajero más maleta subirla bajarla como quieras lo puedes regular desde la pantalla tenemos toda la iluminación full LED toda toda la iluminación full LED trae llantas de aleación puede llevarla desde radios como de pasta tenemos todos los frenos Brembo y luego aparte también están los radiales Brembo una puta locura esta moto la verdad que me ha sorprendido en muchísimos aspectos pero la verdad que lo mejor sería probarla aquí tenemos el motor 170 caballos que nos saca a 10.500 revoluciones una auténtica locura de moto vale sabemos que el motor es de la V4 de la Panigale V4 que la han metido aquí le habrán regulado un poquito el tema de caballos y tal pero en fin el motor es el propio de la V4 lo que pasa es que le han recortado la primera y le han alargado la sexta marcha para así ahorrar un poco de consumo y que sea un poco más dócil para el tema off road tenemos un depósito antes del depósito de gasolina para guardar el móvil y todo eso podemos conectar el móvil a la pantalla para avisarnos y el GPS y todo eso tenemos modo de conducción del control es decir para poner en autovía 100 y que vaya 100 todo el rato mira la verdad es una locura pero vamos a dejarnos de lío vamos a probarla vamos a disfrutarla y a ver que podemos sacar de ello y a ver que conclusión nos da conduciendo que es lo que realmente todos esperamos vamos a ello todo cerrado perfecto quitamos la pata madre mía niño ahora sí a 102 grados la moto a ver puedo cambiar el modo conduciendo no vamos a cambiar quiero poner el modo modo full modo full niño quiero sentir toda la potencia ahí está modo sport así andamos con 170 caballos madre mía niño madre mía madre mía madre mía el loto como anda el bicho este vale estamos llegando ya a la garra a la garra espero que no se me caiga la copro esa de ahí como que la había puesto ahí la verdad en una zona esa así se siente súper ligera en curva mira, mira mira cómo va madre mía niño quiero una ya dios que cambio más no sé si suena en plan no sé si la escucharé en el vídeo en plan cómo termina de subir arriba pero es totalmente increíble cómo suena arriba es increíble cómo suena arriba chaval como mi V2 pero a la vez locura ¿cómo puedo en hacer una moto tan buena tan tan buena chaval estoy flipando loco yo creo que me he equivocado hasta de carretera y todo y o no sé es que en verdad nunca he subido por aquí a la carraqueta siempre he bajado se saludico ahí niño siempre he bajado como nunca he subido pues no me torno con la carretera para arriba la verdad pero es que ahora mismo no sé la velocidad que voy pero escúchame no siento nada de aire con esto puedo hacer los kilómetros que me salga la potísima gana chaval what the fuck man madre mía niño que encanto de moto chaval ahí está saludando a las scooter y todo ¿por qué las scooter no son motelas? di que sí saludico motelos para las scooter hombre chaval que estamos llegando a la carraqueta como sube de arriba chaval dios sonido más guapo más moto gp ¿no? madre mía chaval madre mía el embrague embrague anti rebote madre mía fete fete chaval que buena que maravilla que maravilla chaval como ya he dicho antes en las especificaciones lleva 170 caballos es el motor de la V4 el que va por correa es decir que aguanta hasta 60.000 60.000 kilómetros iba a decir 60.000 horas 60.000 kilómetros el reglaje de várbulas es decir que esto es una locura para hacer kilómetros para hacer viaje más aparte en plan la comodidad que llevo yo ahora mismo encima no la he sentido en ninguna moto bueno ese seguramente puede ser que la sienta porque llevo una GSX una GSX una joder ya no me saben ni las palabras una BMW una GS y ese sentirá seguramente la comodidad que llevo yo ahora mismo porque esto es lo mejor puto del mundo chaval es lo mejor R R la R la he dejado aparcada loco y aquí que está pasando está arreglando todo esto loco vamos cada 15.000 kilómetros el aceite y cada 60.000 el reglaje de válvulas no es para hacer kilómetros esta moto madre mía pero como una puta de escosía que por cierto donde pone los kilómetros que lleva la moto esta no los pone ¿no? en plan veo los del Trip 1 que lleva 14.000 pero claro los Trip 1 tú puedes cambiarlo Trip 1 normalmente cuando le echas gasolina sabes lo que llevas y todo eso o sea lo digo ahí gente comodísima os lo prometo dentro de poco como pueda me veis con un bicho de esto esto es lo puto mejor lo único que a lo mejor una V4 no porque no sé va a ser yo creo que muy cara esto tiene que salir bastante caro la verdad os estaré dejando ahora mismo aquí en pantalla el precio de lo que vale porque yo realmente ahora mismo no lo sé y si lo supiese a lo mejor pues iría más acojonado por eso no me gusta saberlo porque no me gusta saber lo que vale el vehículo en el que me subo pero bueno os pondré aquí lo que vale el precio que tiene o a lo mejor os lo he dicho antes que os he dicho las especificaciones de la moto pero increíble 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 digo increíble niños esto es lo puto mejor del mundo ahora entiendo al Félix ahora te entiendo Félix si estás viendo este vídeo ahora te puto entiendo el Félix se compró la Honda Twin creo que es Honda Twin si la Honda Twin la de la de off-road de viaje y madre mía él va por lo menos por lo que se le ve y todo eso la verdad solo salió una ruta con él desgraciadamente no hemos tenido tiempo ni hemos cuadrado ninguna más pero se hace viajecitos y todo eso y se le ve súper encantado con ella y ahora te entiendo colega ahora te puto entiendo esto es una puta maravilla me estoy asando de calor y aún así voy y si en plan ¿cuántos kilómetros quieres que me haga? porque me quedaría sin gasolina si no madre mía niño madre mía cómo acelera esto esto nosotros seguimos ¿no? sí vamos vamos niños va para la carraqueta y así que el sonido me puto encanta me puto encanta el sonido ese 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 sonido de arriba madre mía me vuelve todo tonto madre mía pero es que mira cómo va por aquí mira 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 joder mía es que va perfecta un poco lembrada que es para bajar por la mía pero es que no hace falta porque mira le da un cuisiste loco para arriba y para abajo una suavidad increíble mira cómo sale esto de aquí abajo tío es que va increíble chaval mira, mira niño cómo va mira cómo gira y acabo de tocar el pie en el suelo what acabo de tocar con el pie en el suelo la llevaba justo abajo del cambio de marcha y acabo de tocar con el pie en el suelo acabo de pasar por el bar de la Santa Teresa mira niño mira cómo va tío mira, ahora vamos súper ¿a cuánto? a 3.000 revoluciones pero mira ni se escucha el motor y mira cómo sale esto acelerando nada nada mira el cambio tío qué máximo tío qué máximo tío tío mira mira la paillita una paillita que rica tío 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 No, 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 no. Bueno, yo todo esto no lo voy a hacer Voy a bajarme ahí abajo a la gasolinera Vamos a hacer las tomas profesionales Así que nada, vamos a ver Si encontramos un huecacito aquí a la derecha Y conseguimos dar la vuelta Pues si encuentro uno con sombra Ya paramos aquí arriba, ¿eh, niño? Madre mía, qué ajo el tío Qué locura El otro día yo paré por aquí con la mía Con la V2 Ya había sombra Aquí hay sombra, ¿no? Con mucha sombra no es que haya, la verdad Vaya bicharraco, niño Nos vamos a quedar aquí arriba Vaya bicharraco ¿Y cómo parábamos la moto? Pues aquí la dejamos así Y se para, loco Y se para Cogemos el embrague Se enchufa Quiero escuchar otra vez el sonido ese No, no, no madre mía, subir al caballete ese me ha costado esto es normal, loco si llevan los radios por fuera madre mía, loco bueno señores, vamos de vuelta para Ducati que son las 6 locas, las 6 tenía que dejarla y hay que echarle gasolina aún y no hemos estado aquí nada de tiempo es que prácticamente hemos llegado y ya nos tenemos que ir ¿sabéis el problema? ahora bajadla de aquí ¿sabéis? vale, hemos conseguido bajar vale multistrada V4 ahora la cámara sigue grabando si ¿sabéis visto que se ha levantado sola, no? lleva todos los controles de chupado, niño bueno, vamos a irnos a dirección Ducati vamos a bajar el puerto de la Carrasquieta que estamos aquí y tenemos la curva fotocall a ver si la llamo yo ahí está, vamos tenemos 30 a 3 a y ahora pararemos el arresol que hay abajo de aquí del puerto para echarle gasolina porque si no yo creo que ni llegamos no sé cómo me ha dicho este que le ha echado 8 litros de gasolina he comido 8 litros en venir de Alicante aquí como se le levanta al morro, niño vaya locura, primo se lo digo ahí ese se lo digo ahí bien rico me mola lo que han hecho en plan, ves, yo esto en ejemplo no lo sabía de hecho en la mía es todo lo contrario en las reservas, cuando se enchufa la reserva nos marcan los kilómetros de autonomía que le quedan se suponen los kilómetros que te quedan hasta que se quede tirado te va marcando ahí la llevamos full con el Sport así que pues como lleva los 170 caballos pues va chupando más, lógicamente pero bueno, se supone que nos quedan 38 kilómetros yo creo que para llegar a gasolinera llegamos lo que pasa es que ya son las 6 y estoy aquí en en la carrasqueta aún y ya tenía que estar yo allí, ¿sabes? compañeros, muchísimas gracias por ver el vídeo estar ahí día a día vídeo tras vídeo por favor suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en los siguientes vídeos os dejo aquí unas tomas súper épicas para despedirnos de esta V4 multistrada V4 es una moto putamente increíble hablando mal pero es que es así es una locura de moto súper cómoda súper económica no gasta tanto como la Panigale V2 puedes hacer los kilómetros que quieras con ella que no te vas a cansar y la verdad que es una maravilla cómo va por curva cómo va por autovía cómo puede manejarse entre el tráfico no el sub fuerte pero puede hacerlo y la verdad que no faltó probarlo en off-road pero creo que esta moto no está tan, tan, tan pensada para ello aunque tenga sus modos y todo eso pero bueno lo vamos a dejar ahí ya la probaremos si algún día la conseguimos tener y nada muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo recordad suscribirse darle like comentar cualquier cosita si queréis otra review de otra moto y queréis que cada vez me vaya currando más porque esto es la primera y la verdad que no, no es lo mejor pero bueno si queréis que haga otras motitos o cualquier historia por favor dejádmelo en los comentarios lo veré y la haremos encantadamente así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo siempre gas gas Gracias por ver el video.